Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z, y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de Roblox totalmente gratis. Si te gustan este tipo de videos, te pido el favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente van a estar gratis hasta que se acabe la cantidad que están regratis. Después de eso, valdrán Roblox. El primer objeto que te traigo es este pelo gratis, leer descripción. Luego te traigo este gorro super chupa chup, luego te traigo este comando señor de los incendios, luego te traigo esta corona de molino de viento, luego te traigo este casco de plátano, luego te traigo esta cinta rosa linda, luego te traigo esta cabeza de tigre terrific, y por último te traigo este pelo de Roblox. Para conseguir este pelo gratis, chica blanco, primero, como dice la descripción, que dice aquí, dice que primero tenemos que también, en el juego tenemos que llegar a nivel 100 para reclamar el objeto, y también tenemos que unirnos a su grupo de Roblox y darle favorito al juego. Luego tenemos que unirnos a FreeUGC, este, recoge peluche. Una vez dentro de la experiencia, como dice en este juego, tenemos que recoger peluches, o sea, pasar por encima, si estamos recogiendo, juntar acá 20, y luego ir subiendo de nivel. Recuerda que también unirte a su grupo de Roblox, y después de unirte a su grupo de Roblox, dale en favoritos al juego. Cuando lleguemos a nivel 100, vamos a poder recoger o reclamar este objeto, que está muy fácil de conseguir, por eso debes intentarlo. No te preocupes, ven, inténtalo. Ven este, por este objeto UGC, que seguramente servirá mucho en el juego. Vamos a, primero, a vender esto, aquí, y así vamos, nos está subiendo experiencia. Así que si quieres este objeto UGC, ven e inténtalo, que te vendrá muy bien en tu avatar de Roblox. Para conseguir este sombrero, o este gorro de Chupa Chups, tenemos que meternos a la experiencia de Chupa Chup Skate, Créate UGC Gratis. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC es muy fácil de conseguir, así que ven rápido antes que se termine. Yo ya lo tengo, aún quedan, este, yo lo tengo reclamado, aún quedan 300, 3336 copias. Así que, apenas lo consigas, te vas a ir el letrero. ¿Cómo se consigue? Vente para aquí nada más, apenas vienes, entras, es muy fácil, como digo. Vienes por aquí, llegas a la parte del círculo, va a haber un círculo aquí, aquí. Justamente aquí vas a encontrar este círculo, y lo único que tienes que hacer aquí en el círculo es saltar, aquí. Te quedas aquí, saltar, y saltando picas los botones de, que son este... Aunque no sé si será necesario, si estés esto, esto solamente quedas aquí, pero yo lo que hice fue solamente saltar y presionar estos botones así de una vez, los botones de giros, que decían este... las piruetas, de esta manera. Y cuando esto dijo carrera en progreso, estamos en carrera en progreso, llegó unos segundos más y me regalaron el objeto, sin meterme en ningún lado, solamente estuve aquí saltando, de esta manera. No sé si hubiera sido un bug, lo probé con otra cuenta, solamente hice esto aquí en el círculo, y conseguí este objeto UGC. Por eso digo que se va a acabar muy rápido, está muy fácil de conseguir, ven, inténtalo, solamente salta de esta manera, y listo. Para conseguir esta... esta cabeza, comando el señor de los inocentes, tenemos que meternos a la experiencia de gira su UGC Free Comando. Una vez dentro de la experiencia, en este juego, lo único que tenemos que hacer es girar la ruleta. Recuerda que cada cierto tiempo te van a estar dando un giro gratis, gira la ruleta, y si tienes mucha suerte, te va a tocar este casco que está aquí. Aún nadie lo ha reclamado, así que te deseo suerte si quieres conseguir este objeto UGC. Para conseguir esta corona de molino de viento, tenemos que meternos a la experiencia de gratis UGC Casa de Huevos Épica 2024. Una vez dentro de la experiencia, en este juego también conseguirás este objeto UGC solamente girando la ruleta. Recuerda que los giros te darán cada cierto tiempo, ven e intenta tu suerte girando la ruleta, y si tienes muchísima suerte, vas a poder conseguir este sombrero. Para conseguir este casco de plátano, tenemos que meternos a la experiencia de Baby Black Goons Glory. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC nos pedirá ganar, tener tres wings nada más. ¿Cómo se consigue en la wing? Vamos a darle desplegar, y tenemos aquí que matar al boss. Aquí vamos a buscar a quién matar, depende del modo de juego que nos toque, pero tenemos que tener tres wings. Vamos por aquí, así, tenemos que ir disparando, y si ganamos, como dije, tenemos tres wings, vamos a poder conseguir este objeto UGC. Para conseguir esta cinta rosa linda, tenemos que meternos a la experiencia de Outfit Shopping Mal Dress Mango. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC, te pide la cantidad de 200.000 corazones. Para conseguir los corazones, recuerda que tienes que vestirte, esta es una pasarela, y lo demás tendrán que votar por ti. Recuerda que mientras más voten por ti, más corazones serán para tu objeto UGC. Así que ven, consigue los corazones, ven, vístete muy bien, y que la gente vote por ti, para que de esta manera puedas reclamar este objeto, que vendrá muy bien para tu avatar de Roblox. Para conseguir esta cabeza de tigre, tenemos que meternos a la experiencia de Free Bal Head UGC Wolf Push Swim, por TRA. Una vez dentro de la experiencia, en este juego UGC, o mejor dicho, este objeto UGC, lo encontraremos aquí. A pesar de que no se ve la imagen, acá se reclama. Son tres misiones por día. Aquí encontraremos las misiones que tenemos que hacer, le picamos, y nos dice, cuál es nuestro objetivo. Acá dice que tenemos un nuevo goteo, equipar un atuendo diferente, uno. Los atuendos los encontraremos aquí, tenemos que comprarlos. ¿Cómo conseguimos las monedas de juego? Tenemos que jugar los partidos de golf, y así conseguiremos las monedas. Y de esta manera vamos completando una misión, y mañana contrataremos otro, y pasa otro. Porque normalmente estos juegos se hacen en tres días. Para conseguir este pelo de Core Blocks, tenemos que meternos a la experiencia de UGC Steel Point. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC, nos pide 1.200.000 puntos de tiempo. Recuerda que para conseguir el tiempo, puedes hacerlo en la zona por 2, en la zona por 3, o en la zona de por 5. También recuerda que en estas zonas te pueden matar. Cuando te matan, pierdas 500 puntos. También recuerda que te pueden robar los puntos acumulados, si te pigan a tu nombre, aquí en tu personaje, pero les cuestará robo. Procura guardar tus puntos aquí, y también recuerda, que en este juego, puedes ganar, sin completas los 7 días, 100.000 puntos de tiempo. Así que, si tú quieres conseguir este objeto UGC, ven, quédate aquí, el tiempo subirá solo, pero ten mucho cuidado, que te pueden robar. Entonces, dime qué es lo que piensas, qué es lo que opinas, te han gustado estos objetos gratis, para tu avatar de Roblox, y así te pido el favor, que me brinde este apoyo, compartiendo, y dejándome tu hermoso like, que eso me ayudaría mucho, y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, yo me despido. Yo soy Z, más conocido como Z, y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho.